No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y usted, Catalina? Usted todavía a malveírlo. Yo creo que a su papá le están haciendo brujería. ¡Ya no, mamá! ¡Qué difícil, sí, sí! ¡Qué bonito, bésense! Esa niña no es de Hernán Darío. ¿Qué tiene que ver? ¿La maldición con el asesino en serie? ¿Con la desaparición de Valentina? ¡Pues ese tipo está en mi casa! Gente Fernández... ...la extrañaba. Yo sería la próxima al morir. ¡Tonio! ... ... ... ... ... ...